Oye que sabor Olé, lele, lele, lole, olé, lele, lele, lola Vamos a prender la vena que la cumbia va a empezar Vamos a prender la vena que la cumbia va a empezar Olé, lele, lele, lole, lole, lele, lele, lola Olé, lele, lele, lole, lole, lele, lele, lola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!